¡Hola! ¿Qué tal chiquitines y chiquitinas? Bienvenidos y bienvenidas. Oye, muchas gracias por estar ahí siempre con nosotros, dándolo todo. ¡Sois fabulosos! Un momento, que estoy hablando con los pequeñines. Entonces... ¿Qué? ¿Qué pasa? Que me dé la vuelta. Date la vuelta, Pepe Luis. Bueno, como iba diciéndolo... No, no, la vuelta sí. Otra vuelta, date otra vuelta. Sí, vale, claro. ¡Para! ¡Uy! ¡Ay! Ah, que no era para... Madre mía. Oye, Rosalía, avísame antes. Madre mía, pero ¿cómo te voy a avisar si es que no paras de hablar y tal? ¡Hola, no, no! ¿Cuánto? Y yo aquí esperando digo, bueno, pues ya dirá, ya dirá. ¿Me voy a dar la vuelta? Pues no. Pues empezamos ya. Vale. Empieza. ¡Buenas! ¿Qué tal, chiquitines y chiquitines? ¡Ahora! Como que nadie se ha dado cuenta de lo que nos ha pasado, ¿vale? Venga, otra vez. ¿Tú crees que no se dan cuenta? No, venga. Un, tres, dos, uno, dentro. ¡Hola! ¿Qué tal? Pero ¿tú crees que se van a dar cuenta de las cosas? Que no, pero empieza ya, chiquillo. ¿Hablo ya con ellos? Sí, ya. Pero ¿y si me dicen? Ah, es que no vea. ¿Quieres hablar ya que se nos va a ir programa y no vamos a poder hacer la manualidad? Bueno, que estamos aquí en Hola, amigos. Mimo sí. Y Rosalía Dalía. Y comenzamos cantando y bailando como siempre. Estudio en una escuela, te tienes que apuntar. Siempre vamos contentos, lo pasamos genial. Tenemos mucho ritmo, montamos un musical. Prepara tu instrumento, que vamos a empezar. La trompeta, con su taratareta, que suena y suene, tocamos la trompeta. Estudio en una escuela, te tienes que apuntar. Siempre vamos contentos, lo pasamos genial. Tenemos mucho ritmo, montamos un musical. Prepara tu instrumento, que vamos a empezar. El tambor, con su porropopón, que suena y suene, tocamos el tambor. Estudio en una escuela, te tienes que apuntar. Siempre vamos contentos, lo pasamos genial. Tenemos mucho ritmo, montamos un musical. Prepara tu instrumento, que vamos a empezar. El violín, con su piripipín, que suena y suene, tocamos el violín. Estudio en una escuela, te tienes que apuntar. Siempre vamos contentos, lo pasamos genial. Tenemos mucho ritmo, montamos un musical. Estudio en una escuela, prepara tu instrumento, que vamos a empezar. La palmita, con su plapla manita, que suena y suene, tocamos la palmita. Ahora, pa' terminar, tenemos que intentar, tocarlos todos juntos, ya tenemos musical. La trompeta, con su tarapareta, que suena y suene, tocamos la trompeta. El tambor, con su porropopón, que suena y suene, tocamos el tambor. El violín, con su piripipín, que suena y suene, tocamos el violín. Las palmitas, con su plapla manita, que suena y suene, tocamos las palmitas. Estudio en una escuela, te tienes que apuntar. Siempre vamos contentos, lo pasamos genial. Tenemos mucho ritmo, montamos un musical. Mañana volveremos, esto ya se acabó. ¡Chimpón! ¡Chimpón! ¡Ay, la escuela de música! ¡Qué bonitos los instrumentos! ¡Qué bonita la alegría! ¡Qué bonita la magia! ¡La magia! ¡Qué bonita mi marita! ¡Ay, mi marita! ¿Qué haces, Rosalía? ¿Qué pasa? Que no me funciona la varita. ¿Cómo te va a funcionar la varita si no funciona? Hombre, es que yo he pedido un príncipe azul y me han traído un bicho palo. ¿Me perdona? ¡Hombre! ¿Un bicho palo a mí? ¿Un bicho palo? Esto no funciona. He pedido un príncipe azul, no un bicho palo. ¿Qué es lo que me han traído? A ver, a ver, lo de palo te lo voy a perdonar. Porque soy un palo. Pero lo de bicho no te lo perdono, ¿eh? ¿Por qué? No, te lo voy a tener muy en cuenta. Porque no, Rosalía, que yo no soy un bicho, yo soy muy bueno. Soy muy bueno, Rosalía. Yo, vamos, no sé cazar una mosca, con eso te lo digo todo. Es imposible. Bueno, porque venga, di algo que sea muy bueno. Pues mira, soy bueno porque yo cuando barro mi casa, dejo... Lo recoge. Todo lo que recojo lo dejo debajo de la alfombrita. Eso es muy bueno. Luego, cuando hago la cama, yo la verdad que no la hago la cámara entera, hago así y ya está y ya me voy. Entonces, ¿me han mandado un bicho palo o no me han mandado un bicho palo? Yo voy a hacer otra varita. Es que no sabía lo que era, ni tú sabes lo que te llamaron que haces. Es que no me acuerdo ya, porque ya he fallado y ya no me acuerdo. Yo voy a hacer otra varita, a ver si es verdad que me funciona y me mandan un bicho palo. Ah, espérate, 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 Rosalía. O sea, tú vas a hacer hoy una varita mágica aquí para todos los pequeños y pequeñas que nos vendes de casa. Sí. ¿Como esa que tienes ahí? No, como esta no, que no funciona. Una mejor. Igual. Una que funcione. Igual, pero con magia. Pero es que lo mismo es que tú no has dicho las palabras mágicas. Ah, bueno. Ya verás, a ver si funciona conmigo. A ver. ¡Ata la cabra! ¡A la pata a la cama! No, espera, ¿cómo era? ¿Por qué te ríes? Espérate, que estoy pensando cómo era. La pata de la cabra, hay que buscarla. No, espera. Abra la cabra, que se ha quedado fuera. No. Que no era así, que no era, que no era. Tú déjala, pobrecita, que la estás pelucando. Bueno, a ver si podemos... Ah, mira, se lo están diciendo los pequeños. Dicen que es abracadabra pata de cabra, ¿es verdad? Ay, cómo se me puede olvidar esa palabra. ¡Pata a la cabra, la pata a la cama! ¿Eso qué es? Yo qué sé, como yo sabía que en una cabra estaba. Y la pata también, tú no me acuerdo. Madre mía de mi vida. Bueno, pues venga. ¿Qué necesitamos para la manualidad de hoy, varita mágica? Pues mira, para esta varita mágica yo voy a usar. En este caso, mira, si no tenéis pajita, no importa, porque podemos usar un lápiz, ¿vale? O sea, puedes pintar después cuando tengas tu varita. Exacto. Como es con lo que tenemos en casa, por ejemplo, dice, pues yo tengo una pajita, dice, pues yo no tengo, dice, pues lo hago en un lápiz. Claro que sí. Y ahora lo vamos a hacer con un lápiz. Muy bien. Mira, yo he cogido dos trocitos de goma eva brillante, que me gusta a mí el brilli-brilli, ¿vale? Y... ¿Por qué se llama goma eva? Porque se llamaba eva la que la ha inventado. Pues parece como los huracanes, ¿no? ¿Qué pasa? Como los huracanes, huracán Martín, huracán... Ah, como los tifones. Ah, vale, los... Sí, 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 sí. ¿No? Que le van poniendo nombres de gente, ¿no? Se llamaría eva la que la ha inventado. Los anticiclones y estas cosas que le van poniendo nombres de gente, ¿no? Los nombres de que lo descubre. Filomena, ¿te acuerdas de Filomena? De Filomena, María. De Filomena, María. Uy, la que me ha ligado Filomena con tanta nieve. Filomena no vea. Oh, venga, a ver. Entonces, vamos a usar un trozo de cartulina. Un trozo de cartulina. Para dibujar nuestra estrellita, que yo la tengo ya aquí dibujada. Mira, fíjate. Ah, pues sí, es verdad. Vale. Los dos trocitos de goma eva. O bien, si no tenéis goma eva, podéis usar cartón. Es que tú te imaginas que en vez de llamarse goma eva se llamara goma jacinta. ¿Te imaginas? Venga, coge la goma jacinta. Pues porque se llamará eva. Todavía no ha puesto a producción el sonido que cuando hago un chiste malo suene así. Venga, vamos lo que vamos, a ver. Y papel seda. ¿Papel seda? Que esto lo hemos cogido de los gusanitos de seda. No, este es otro papel. No, no, que es broma. Que es de papelería, de papelería. Esto es papelito seda. Que yo tengo el bloque ese que vienen muchas cosas y entonces viene papel seda. Y viene un montón de cosas, ¿no? Y viene un montón de cosas. Con el fieltro, papel seda, papel alfi, papel alba, papel... Papel alba no viene. Vale. No viene papel alba. Bueno, una vez que yo ya tengo mi estrella, la voy a cortar. Venga, a ver. Bueno, pues estrellas. Oye, hablando de estrellas, Rosalía, ¿qué tal el cielo? ¿Te gusta el cielo o no? Me encanta el cielo. El cielo. Chicos, ¿os gusta el cielo o no? ¿Eh? Chicos y chicas, ¿qué tal el cielo? ¿Qué tiene el cielo? De todo, ¿verdad? ¿Qué podemos ver en el cielo, en el aire? ¿Qué podemos ver? De todo, ¿verdad? ¿A qué huelen las nubes? ¿A qué huelen las nubes? Las nubes no huelen, Rosalía. ¿Ah, no? Vamos a oler las nubes. Yo qué sé, yo siempre he escuchado. ¿A qué huelen las nubes? Un anuncio, ¿no te acuerdas? Sí, pero que eso no tiene que ver nada, no tiene olor las nubes, supongo. Vamos, yo no lo sé. Pues anda que no, cuando va a la feria anda que lo... Pero estos son los algodones, Rosalía, que no es una nube, es un algodón de azúcar. Pero no tiene pinta de nube. Sí, pero los algodones de azúcar, vale, de sabores, vale, pero no es una nube. Qué bueno están los algodones de azúcar, ¿eh? Que tienes que ver ahora de lo que estoy hablando yo del cielo. Porque has dicho cielo, nube, y ya se me ha venido a la mente una nube, el olor del azúcar, un algodón de azúcar. No, es que hoy vamos a hablar precisamente de eso, del cielo, del maravilloso cielo. Oye, ¿el cielo de qué color es, Rosalía? Depende. ¿El de Londres? No, 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 un día soleado, un día maravilloso. Azul. Azulito, ¿eh? Celestito, maravilloso. Y es que el amor es azul como el mar azul. Ese color tan maravilloso que nos ha puesto la vida, como siempre decimos, que la vida nos pone las cosas, es fabuloso. ¿Qué podemos ver en el cielo, chicos? Contadme. Decidme. Muy bien, nubes, muy bien, nubes. ¿Qué más? Dice uno, gaviotas. Uy, te iba a hacer una rima. La situación de un dibujo, tú eres de poner el sol entero o ponerlo en una esquinita medio sol. En una esquinita. ¿A que sí? Es que fíjate tú lo curioso que hay de cuando dibujamos un dibujito y ponemos un cielo, ¿eh? Sí, yo siempre hago en la esquinita el sol, en la esquinita así, y luego los rayos. Y luego los rayitos, que sí. Uno más corto y uno más largo. Uno más grande y uno más largo, siempre, siempre. Y le pones carita. Y una nube, no, carita no le pongo. No le pones carita. Y después las montañas con el piquito nevado. Ah, que sí, eso es lo típico, claro que sí. Pues, ¿y ustedes? ¿Cómo hacéis ustedes eso? A ver, porque es que el cielo, que es lo que vamos a hablar hoy. Primero, bueno, vamos a ver cómo va Rosalía con la manualidad. Y ahora hablamos un poquito del cielo, porque hay muchísimas cosas en el aire que queremos decir. Uy, 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 es que estás de verdad, ¿eh? Claro, 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 ¿cómo te crees? No, no, yo no me creo nada, yo no me creo nada, ¿eh? Yo hasta que no lo vea no lo creo. No lo creo, exactamente. Yo soy de ese elemento, hasta que no lo veo no lo creo. Cuéntanos, Rosalía, ¿cómo va el tema? A ver. Mira, entonces, he hecho una estrellita, ¿vale? Vale. Entonces, ahora voy a recortar la estrellita con la goma eva. ¿Vale? O, si somos muy chiquitines, pues vamos a hacer lo que harían los niños más pequeñitos, ¿vale? A ver, cuéntanos, pero explícanoslo para que todos nos entendamos en casa, ¿vale? A ver. Pongo la goma eva del revés, con la estrellita aquí. Nuestro logo de hola amigo. Ahí, este de amor. Con la estrellita aquí, entonces lo que voy a hacer es repasar con un lápiz el contorno de la estrellita, ¿vale? Ajá. Venga. Entonces voy a repasar el contorno así. Muy bien. Para aquí, para aquí. Oye, qué calor da la primavera, ¿eh? Claro, es que estamos en plena primavera. Madre mía. Y lo bueno que tiene la primavera es que, como está el día menos nublado, porque no es lo mismo que te pillo un otoño, un invierno, que está siempre nublado, no ves bien lo que hay arriba, pues ves muchas cosas en el aire. Qué bien. ¿Qué cositas vemos en el aire, chicos? Aviones, helicópteros, vemos... No, un cohete no, chiquillo, un cohete nos dice uno, ¿sabes? A ver, cohete aquí no, a lo mejor tú te vas a Estados Unidos y eso sí, porque están siempre de prueba con cohete y tal. Aquí no. Bueno, pero vemos cosas maravillosas que nos da la vida, como he dicho siempre. Y que está nublado este día, pues nada, no va a haber mucho. Mira, hace poco, hace poco, ¿tú te acuerdas? Cayó un terrá, que el terrá es... No me voy a acordar. El terrá es como una lluvia de tierra, ¿vale? Por eso se llama terrá. Y no de estrella. Exactamente. Que también se le llama como... La bluma esta naranjita que se le llama también. ¿Cómo dijo...? Hoy tenemos Calina. Calima. Calima, eso, Calina, digo yo. Calina es la que canta... Calina la de... La de los pajaritos por aquí. No, esa no, es la del baú. Ah, no, esa no es la verdad, es verdad. La del baú de los recuerdos. Calina. 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 O la canción de... El caballo calina pa'lante, el caballo calina pa' atrás, el caballo camina pa... Mira, explica qué es lo que estoy haciendo, ¿vale? Sí, mejor, vale. Que... Mira, ¿sabes? Ahora vamos a hacer... Yo esta estrella la he hecho muy picuda. Y ahora voy a hacer una estrella no uniforme. A ver si así me sale como yo quiero. Ah, muy bien, perfecto. Mira, ya he recortado una... Ha recortado la estrella. Y ahora lo que voy a hacer es que la voy a poner con la otra. Acordaros que siempre, cuando vamos a pegar uno con otro, siempre tiene que estar el derecho y el revés. Para que encaje luego bien. No podemos cortar los dos brillos así. No. Debemos cortar brillo y mate. Así. Perfecto. Mate. No me gustan las mates. Pero bueno. No, pues a mí sí. ¿Te gustan las mates? ¿Tú eres de matemática? No, las mates no. El mate de bebé. El mate... Ah, el esmalte para la cara de... No, el mate argentino. Ah, el café. Bueno, el café, el té, ¿no? Como una especie de té. Ah, sí, ¿no? Sí. Entonces, supuestamente Rosalía podría decir, ha nacido una estrella. ¿Qué es la estrella que está? Es esta estrella que yo estoy haciendo. Qué graciosillo estar, ¿no? Hombre, para eso soy mimosín, el animador. Porque si no sería peluquero. También. Él ha cogido... Pues suelta lo que no es tuyo. Bueno, vamos lo que vamos. Pero bueno, oye, que... A ver, lo importante del cielo, como estábamos diciendo, que es que... Ella me lía, yo no lo entiendo. Por eso llamaba a Rosalía, me lía. Ya no es la lía, sino me lía. A partir de ahora te voy a decir, Rosalía me lía. Rosalía me lía. Me lía. Es que es un hotel. Pues yo ya me he liado la... Yo ya me he liado la manta de la cabeza. Mira, ya he hecho mi estrella. Oye, pues estás súper chula. Pero no he hecho una, he hecho dos. Muy bien, vale. Y ahora la vamos a pegar. Vale. Ahora la vas a pegar, porque estamos haciendo, recordad, una varita mágica. Como la que tenemos aquí, que la vamos a enseñar. Para que la veáis. Mira. Es una varita mágica con... Así, con un tutú. Sí. Es que esos son los flecos que hacen la magia, pero no me ha salido muy bien. Ahora voy a coger mi papel seda. Sí. Y le voy a hacer los flecos, como tú lo has llamado. Hasta hay una canción con el papel seda. ¿De qué? Se da, se da, se da, se da, se da, se da la vida, se da el amor y se da la va. Se da la gente porque está al mundo, porque se da, porque se da, porque se da, porque se da. Porque se da, parece una canción china. Se da, se da. Da igual, no importa. Ah, no, se da, se da. Bueno, pues eso. ¿Qué más cositas tenemos en el cielo maravilloso que tenemos? Exactamente como los pajaritos que habéis dicho antes, que es la gaviota. Mira, mucho más, porque todos los pajaritos vuelan. Así que encontramos en el aire millones de pajaritos. ¿Tú no has visto alguna vez un enjambre de pajaritos o de abejas o de mariposas? No, pero de pajaritos no se dicen enjambre. ¿Cómo se dice? Eso es solo de abejas. ¿Solo de abejas? Se dice bandada. Ah, porque son muy bandidas, ¿no? Pues seré tu amante bandada. Bandada. Madre mía de mi alma. En serio, de verdad, Rosalía. Estamos sembrados, ¿eh? De verdad. De verdad, es que vamos. Mira. A lo que íbamos diciendo. Le estoy haciendo la fardita a la estrella, ¿ves? Sí. Le estoy cortando aquí los flecos. Sí. Para el mantón de Manila. Tú sabes que antes las casitas tenían flecos así. Y entraba, hola, abuela, que ya ha llegado. Y la del pueblo de mi padre. Y tú entras, todavía existen. Hombre, los pueblos. Y existen las redescitas esas de, hola, que ya ha llegado. Y abren un montón así de cosas. Sí, en el pueblo de mi padre. ¿Pero tú sabes para qué es eso? No tengo ni idea. Para las moscas. Y así no entran las moscas. Y se queda la puerta abierta. Claro. ¿Y las moscas creen que está cerrada? Hombre, que no pueden pasar. Porque, mira, no es lo mismo que tú entres en una puerta así, que una mosca entre por ahí, se choca. Hombre, a ver, a ver, si fuese un elefante, pues vale. Pero una mosca cabe por cualquier lado. No entran, no entran las moscas. ¿Que no entran? Es para las moscas. Ah, qué así. Porque en los pueblos hacen mucha calor y hay muchas moscas. Qué gracioso. Tú vienes de un pueblo. Oye, ¿y esto no son para como las piñatas para tirar de los hilitos? Trin, 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 trin. ¿A que sí? Tú vienes de un pueblo mismo, sí. Yo sí, de San Pedro a Cántara. Por eso, tú quieres como una mosca. ¿Por qué? Porque estás así, sí, sí. ¿Cómo puedo? Hablo mucho, ¿no? Mira. Esto es normal, en mí. Mira, ya hemos hecho los flecos, ¿vale? Sí. Es como una fardita. Mira qué chuli. Dame una A. Dame una R. Dame una I. Ahí. Una A, una R. Ari, Ari. He dicho Ari. No, no, tengo que decir. Dame una H. Dame una O. Dame una L. Dame una A. Hola, amigo. ¿Cómo estás? Yo muy bien. ¿Tú qué tal? ¿Te acuerdas? La canción de Lulu que trajo. Sí, sí. Vamos a lo que vamos. Claro. Hola, amigo. ¿Cómo estás? Yo muy bien. ¿Tú qué tal? Pues como veis, estamos aquí en el programita maravilloso que siempre tenemos con nosotros. Que no, aquí no estamos. No, no, que va, que va. Mira. Hombre, por favor. Nuestra amiga y compañera Cinta Margarita. Oye, tenemos que poner un nombre ya. Escúchame. La Margari. La Margari. No, porque no está Margari. No. ¿No se puede llamar Margari? Pues la Peggy. La Peggy que lo pega todo. La Peggy que lo pega. Anda, mira, vamos a coger la Peggy. Cinta doble cara, Peggy. Yo, porque yo siempre quiero ahorrar. Porque si tú compras esto, ya no tienes que comprar más nada. Ni pistola de silicona, ni fiso, ni pegamento, ni nada. Tú te compras la Peggy y ya está. Y lo pega todo. Y lo pega todo. Y yo voy a pegar ahora aquí con la estrella. Fua. Pues venga, que vamos a terminar nuestra varita mágica del programa de hoy tan maravilloso que estamos haciendo para vosotros, del cual hemos estado hablando un poquito del cielo maravilloso que tenemos. Bueno, el cielo y el universo. ¿Cómo el universo? ¿Eh? ¿Eh? ¿Dónde está ahí el universo? Eh, que nosotros allí, que dice que no hay gravedad. Eh, que no hay gravedad. ¿No salía? Porque no es... Allí es como plan que tú haces así, vas así, así. Uh, 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 como si estuviésemos en el espacio. El espacio. Como si fuese un perezoso. Uh, 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 porque va a todos los vientos lentos, ¿no? Uh, 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 uh. Y ahí hay satélites, ¿verdad? Tenemos a los planetas, ¿eh? ¿Es que tenemos? Satélites. Satélites, planetas. Eh, tenemos meteoritos. Mi madre, mi madre cuando era chica en Barcelona vivía en un barrio que se llamaba el satélite. ¿Sí? Sí. Pues yo era de pequeño un satélite. Eh, eh, eh. No lo cogía. Satélite quiere decir que estoy... Uh, uh. Eso no lo he pillado, ¿eh? Mi mostín no lo he pillado. Bueno, como veis, estamos terminando nuestra super varita mágica, donde mi mostín y Rosalía vamos a hacer magia con vosotros, vamos así, chup, y ya verás que lo vais a pasar. Mira. Vamos a hacer magia con vosotros. He puesto la cinta doble cara y ahora le estoy quitando el papel y ahora vamos a pegar, fíjate, porque no basta con tener un trocito de cinta. Hay que ponerle cinta en la otra cara también porque esto lo va a tapar. Pues tengo que decirte que no tenemos que ir, Rosalía. No me digas. O te pones con pristilla o vamos a tener que hacer este nada más. Mira, entonces venga. Mira, cogemos el lápiz. Sí. ¿Lo ponemos aquí? Sí. ¿Lo pegamos? Sí. Y pegamos la otra y nos vamos corriendo. Venga ahí. ¡Oh, qué tiempo más corto! No te preocupes. ¿Quieres que yo cante mientras tú lo terminas? Ya está. Ah, mira. Madre mía, qué rapidez, Rosalía. Ya hemos terminado. Es que si me mete bulla, pues me meto bulla. Ah, mira, qué guay. Y ahí le va haciendo ahí sus cortes y ya tenemos nuestra super... ¡Oh, qué guay! Ya tenemos dos palitas. Mira. Oye, pues, Rosalía, vamos a hacer magia. Vamos a poner una canción con magia, sí, ¿vale? Y además es un lápiz que puedes escribir. ¿Me ayudas, por fa? Sí. Venga, vale. Preparado. Abra, cadabra, bata. Música, maestro. Pero ¿qué hemos dicho? Buenos días, tienes que pronunciar. Buenos días, buenos días. Todas las mañanas para comentar. Buenos días, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Tienes que decirle a la gente al pasar. Saludar, saludar, bonito es saludar. Besitos y abrazos que brille la amistad. Buenas tardes, tienes que pronunciar. Buenas tardes, buenas tardes. Es un gran gesto a la hora de merendar. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, te puedo ayudar. Siempre es bonito pensar en los demás. Saludar, saludar, bonito es saludar. Besitos y abrazos que brille la amistad. Buenas tardes, tienes que pronunciar. Buenas tardes, buenas tardes. Llega el momento para descansar. Buenas tardes, buenas tardes. Hasta mañana otro día llegará. Con tus saludos feliz te acostarás. Saludar, saludar, bonito es saludar. Besitos y abrazos que brille la amistad. Cuando saludo me siento así, tan grande como un rey. Papá, y yo una reina. Saludar, saludar, bonito es saludar. Besitos y abrazos que brille la amistad. Saludar, saludar, bonito es saludar. Besitos y abrazos que brille la amistad. Besitos y abrazos que brille la amistad.